La energía está en todas partes, en nuestras comunidades, en los alimentos que consumimos, incluso dentro de nosotros, y Cygnux impulsa gran parte de esta energía. Nuestro propósito es contribuir a un mundo mejor al ofrecer soluciones en dos áreas esenciales de nuestra vida, energía y alimentos. Imagina los cables que transmiten la energía y los transformadores que iluminan nuestras ciudades. Piensa en esta deliciosa carne asada al aire libre y las botanas que eliges para tus fiestas y reuniones. Cygnux hace realidad esta visión y para hacer que esto suceda cada día. Via Cable produce más de 530 toneladas de cable eléctrico. Prolec fabrica 3 transformadores de potencia, 935 transformadores de distribución y 20 transformadores industriales y renovables. Además, Qualtia crea 516 toneladas de queso y carnes frías, 95.000 piezas de comida lista para consumirse, 174 toneladas de insumos para servicios alimentarios y 62 toneladas de proteínas. Y Bitsa crea 1.500.000 bolsas de ricas botanas. Todo esto no sucede en un año, ni en un mes, ni siquiera en una semana. Esto sucede en 24 horas. Cada día, más de 30.000 colaboradores se esfuerzan por energizar la vida, desde nuestras plantas hasta sus hogares. Esto es Cygnux en un día.